A ver, este año tengo una noticia gigantesca y es que estoy nominada a los Latin American Music Awards como Mejor Artista Favorita Femenina y me encanta, esta nominación me parece súper especial porque primero estamos como la nueva escuela, Nati Beck y Karol G junto a dos maestras grandísimas de la música, JLo en Shakira, yo creo que es una gran nominación y nos abre muchas puertas y más que abren muchas puertas es un reconocimiento grandísimo al trabajo que hemos hecho así que emocionada este año, 100%, o sea, por lo menos entre Beck y Nati y yo ha habido mucha comunicación para hacer música, hay cero rivalidades, de verdad nos respetamos y nos apoyamos mucho la música que hacemos y más que solo eso, o sea, también me encantaría hacer algo con JLo también me encantaría hacer algo con Shakira, son artistas que obviamente siempre, más que sumar va a ser algo como un logro grandísimo a nuestras carreras, así que bueno, vamos a ver en el camino cómo se ponen las cosas A ver, con DJ Khaled y Didi, estuve grabando un comercial, soy partnership en una marca que ellos tienen y estoy muy emocionada porque quieren hacer como un crossover a la industria latina y me escogieron como primera embajadora, así que fue súper brutal porque estuvimos grabando el comercial hablamos de música, de proyectos nuevos, DJ Khaled me mostró cosas para hacer, así que creo que más que ser solo ese partnership, va a haber una evolución a muchas cosas musicales, todas yo creo que tengo un poquito de todo hoy, me siento, o bueno, quiero ser gigante, quiero ser grande quiero ser grandiosa, me siento gata a veces y genuina, en realidad yo creo que es la palabra que más me representa porque en todo lo que hago, yo creo que la realidad de quien soy como persona lidera todo, entonces siento que soy muy genuina en las cosas que hago Hey, ¿qué tal familia? Yo soy Karol G, este año estoy nominada a Mejor Artista Favorito Femenino y si ustedes quieren votar por mí, entren a www.latinamaze.com y voten por mí así que espero contar con ustedes, les mando muchos besos